La instalación de un filtro de refrigerante es una manera eficaz de ayudar a mantener el sistema de enfriamiento. Los filtros de refrigerante ayudan a atrapar residuos, del suministro de agua, de los trabajos de mantenimiento y productos derivados de la combustión. La selección del filtro adecuado depende en gran medida de elegir el mejor SCA para su sistema. Baldwin ofrece filtros de refrigerante con dos tipos de SCA. BTE, o tratamiento equilibrado para etilenglicol, es un exhibidor de corrosión en base a borato nitrato, especialmente formulado para las soluciones de 30 a 60% de etilenglicol. BTE también es compatible con soluciones de 30 a 60% de propilenglicol. BTE brinda protección superior contra la erosión por cavitación, picaduras en la camisa, corrosión, incrustaciones y espumación. BTE Plus, o aditivo de tratamiento balanceado, es un refrigerante inhibidor de corrosión formulado con fosfato, molibdato o nitrato, que se puede usar con agua pura o en soluciones de anticongelante hasta el 60%. BTE Plus brinda protección superior contra la erosión por cavitación, picaduras de la camisa, corrosión, incrustaciones y espumación. También se ofrecen filtros sin SCA cuando se prefiere agregar SCA líquidos al sistema de enfriamiento. Baldwin introdujo los filtros de refrigerante de liberación controlada debido a la alta demanda de intervalos de drenaje prolongados. Estos filtros liberan aditivos al circuito de enfriamiento en presencia de calor y de flujo de refrigerante. Los aditivos se liberan a una velocidad constante en comparación con los filtros tradicionales que liberan al circuito todos los aditivos al mismo tiempo. Los filtros de refrigerante de liberación controlada de Baldwin contienen medios sintéticos de alta capacidad diseñados para retener contaminantes y conservar su estructura durante intervalos de mantenimiento de hasta un año, 150.000 millas o 4.000 horas de servicio. Examinemos los componentes de un típico filtro de refrigerante de rosca con sustancias químicas para entender mejor cómo funciona. Los componentes principales son Conjunto de placa de base Tapa inferior con orificio de control de flujo Tubo central Medio filtrante Gránulos de SCA Tapa superior Resorte de compresión La cápsula Los filtros de refrigerante de rosca sin sustancias químicas no contienen gránulos de SCA Los componentes principales de un filtro de refrigerante de rosca con liberación controlada son Conjunto de placa de base Tapa inferior Medio filtrante Tapa superior Tubo central Cámara de plástico moldeado Gránulos de SCA recubiertos Orificio de control de difusión Orificio de control de flujo Resorte de compresión Protector de resorte La cápsula Cuando se usa un filtro estándar de refrigerante a rosca con sustancias químicas El refrigerante entra aquí Es filtrado a través del medio filtrante Luego pasa por el tubo central Los gránulos de SCA situados dentro del tubo central Se disuelven a medida que pasa el refrigerante Luego el refrigerante entra al sistema de enfriamiento del motor Cuando se usa un filtro de refrigerante a rosca de liberación controlada El refrigerante entra por los oficios de admisión de la placa de base La mayoría del refrigerante pasa por el medio filtrante Una parte del refrigerante entra por el orificio de control de difusión Los SCA se liberan a través del orificio de control de difusión a una velocidad controlada Luego el refrigerante fluye por el medio filtrante Y sale por el orificio de control de flujo hacia el sistema de enfriamiento del motor La selección del filtro de refrigerante adecuado Con el mejor SCA para el sistema de enfriamiento Le ayudará a mantener el motor diésel funcionando con máximo rendimiento La selección del filtro de refrigerante